Curiosidad Décimas presenta, Belinda podría estar en peligro de enfrentar una nueva demanda. Belinda disfruta su presente de conciertos y eventos, pero también continúa trabajando en la segunda entrega de Bienvenidos a Eden. La cantante además sigue en su rol de empresaria con su línea de suplementos alimenticios de colágeno, pero en medio de sus contratos laborales existen algunos que le han traído problemas. Desde hace varios años Belinda se ha convertido en embajadora de marcas reconocidas que la eligen para sus campañas promocionales. Una de ellas proviene del sector del calzado que recientemente ha lanzado nuevos modelos de zapatos, pero esta podría ser la última vez que el artista colabore, ya que ha tenido inconvenientes de tipo contractual. Según la información recogida por el reportero Gabriel Cuevas, la actriz nacida en España estuvo a punto de enfrentar una demanda por haber incumplido el contrato con la marca de calzado. Lo que dijo el conductor de Venga la Alegría es que la expareja del cantante Cristian Nodal asistió al evento de lanzamiento de los nuevos modelos de la firma, pero cuando le preguntaron por la ruptura con el cantante de música regional huyó para evadir a los medios presentes. A Belinda la habían contratado para esta marca de calzado y ella no había cumplido, por lo que la demandaron por incumplimiento de contrato porque se le había pagado antes de la pandemia. Fue lo que explicó el periodista. Lo que sucedió luego es que se limaron las perezas. La cantante asistió al reciente evento y se habría frenado el conflicto. Fue Pedro Montiel quien está a cargo de las relaciones públicas de la empresa, el que reveló. Quien había hecho todo y no de la mejor manera, había sido la mamá de la cantante. Pero bueno, creo que ya pasaron esas fricciones, ya se llevó a cabo este evento. Eso habla de que a lo mejor y fue el último, para finiquitar el contrato pendiente. Ahora tú dime, ¿crees que Belly tenga más problemas de este estilo con más marcas o crees que este sea el último que enfrente la cantante? Haznos saber tu respuesta en los comentarios. Si este video fue de tu agrado dale al botón de me gusta, compártelo para que más personas puedan comentar su opinión y no dudes en suscribirte a este canal para enterarte más de los famosos. Mi nombre es Alex y nos vemos en el siguiente video.